Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo que cuenta con un bloqueo de pantalla al cual vamos a poderlo recuperar, ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final y hacer tal cual como nosotros le vamos a explicar en este vídeo, vamos a presionar botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo mientras tocamos la pantalla para ver cuando el dispositivo reinicie, cuando reinicie soltamos botón de volumen abajo, sostenemos el de volumen arriba, cuando el dispositivo inicie vamos a contar 5 segundos, soltamos el botón de encendido y vamos a poder entrar lo que es al modo recovery, ahora nos vamos donde dice WIP Data Factory Reset, con encendido seleccionamos, bajamos con encendido le damos donde dice restablecer, luego con encendido la primera opción que dice Reboot System Now para que el dispositivo se reinicie, cuando ya el dispositivo se reinicie lo que vamos a hacer es poderlo configurar, pero digamos que te quedo con la cuenta de Google, con la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y en los comentarios tenemos métodos para solucionarlo